En este punto de giro como grupo aparece una idea nada más y esa idea indudablemente estaba presente en cada uno de los compañeros y fue convocar a ver si era posible que nos encontrásemos a realizar un encuentro de teatro independiente local. Bueno, la convocatoria fue total, fue fantástica, creo que hay muchísimos grupos que están presentes, después te los voy a nombrar uno por uno si me acuerdo, pero me parece que era necesario este encuentro, me parece que hacía rato que nos estábamos amagando con la idea de compartir un encuentro local y bueno, aquí está presente. Un encuentro que se va a llevar adelante en tres sedes. Sí, se organizó la posibilidad de que fuesen en este caso tres sedes, seguramente habrá más futuramente, una es el local de Insurgente, la sala de Insurgente, la sala de Macondo Creativa y la sala de Punto de Giro. Bueno, esto también permite circular por estos distintos espacios, que el público, tal vez que concurra una sala, conozca otra. Sí, además nosotros, como trabajadores del teatro, poder tener la posibilidad de compartir seguramente público de otros compañeros de otros grupos y de otros espacios, indudablemente. Bueno, Julio, ¿cómo están viendo esta convocatoria en cuanto al trabajo de los distintos elencos, en cuanto a la posibilidad también que entre los distintos elencos se vayan a ver, se conozca el trabajo que se realiza a nivel local? En particular, con mucha felicidad, porque es un encuentro sin precedentes, digamos. Anteriormente no se había logrado un encuentro acordado, entre acordado, organizado y estipulado por los mismos grupos de teatro que van a participar y además con un intercambio de sede, con una plurisede. Eso no tiene antecedentes. A mí me parece fantástico que así lo hagamos. Y además, yo abogo porque dure muchos años más. Es cierto que compartimos público, es cierto que compartimos sede, pero fundamentalmente yo quería retomar algo que dijo Alejandro Potenza, director de uno de los grupos que participa de Insurgente, que cuando hicimos la primera reunión, él decía que ni siquiera nos vamos a ver entre nosotros, que la gente, los que hacemos teatro, los que hace tantos años hacemos teatro, algunos más, otros menos, pero hacemos teatro en Olavarría, no somos público de los otros grupos. Y es verdad. Entonces, esa frase tuvo una potencia de resonancia muy fuerte en mí. Y digo, sí, tiene que ser este el momento y lo va a ser, así que muy contento de participar e invitamos a toda la comunidad porque, bueno, se va a encontrar con propuestas bien diferentes de ocho grupos de Olavarría. Además, la gente tiene la posibilidad de conocer que hay mucha gente haciendo teatro, que ya no son dos o tres grupos, sino que son varias las agrupaciones de personas que están trabajando en esta disciplina. Bueno, nosotros vamos a ir recorriendo entonces después, día por día, cuáles son las obras, pero recordar esto, el viernes en Insurgente, el sábado en Macondo y el domingo en Punto de Giro, cierra este encuentro. Exactamente. Yo quería particularmente hablar de la obra de nuestro grupo, quería hacer una sola acotación, que es inconveniente para menores, o sea que pueden asistir a la obra que va a estar en Insurgente a partir de los 16 años. Es apta para mayores de 16 años. Y después, bueno, ahí estamos discutiendo porque siempre está bueno, a último momento siempre hay algo para resolver y estamos con el tema de la comida. ¿Va a haber cantina o no va a haber cantina? Cada sede vamos a tratar de tener su cantina porque la gente va a permanecer muchas horas viendo obras de teatro. Y recordar que el precio es accesible también de la entrada. El precio es muy accesible, sí, tal cual.